Es como una nube de humo, se desvanece en segundos No tiene rumbo, ella vive su mundo Es como una nube de humo, se desvanece en segundos No tiene rumbo, ella vive su mundo Conmigo amanece, se desaparece Y así pasan los meses, y aún quiere que la bese Conmigo amanece, y se desaparece Y así pasan los meses, y aún quiere que la bese Una noche entrego mi bebida, ella se va pero nunca me olvida Ni una llamada, ni una despedida, cada uno sigue con su vida Sin compromiso me da un aviso, para salir tiene su permiso Su teléfono nunca le repiso, y si la beso fue porque lo quiso Prendemos, bebemos, con el humo nos envolvemos Lo hacemos, después nos vemos, repetimos, vuelvo y la quemo Pero ella me dijo, que no tiene la contigo, que simplemente eran amigos Lo mismo que hace contigo, ella lo hace conmigo Mientras te besa, cuando te abraza, ella me escribe por whatsapp La verdad es que esa diabla se pasa, como quiera la quiero en mi casa Conmigo amanece, se desaparece Y así pasan los meses, y aún quiere que la bese Conmigo amanece, y se desaparece Y así pasan los meses, y aún quiere que la bese Yo no le pregunto si tiene novio, porque lo sé, y eso es muy obvio Si estoy hebreo yo nunca la copio, yo no me lleno de odio Siempre me trae regalos, Felipe me viste muy caro Me invita a cenar a su lado, pido la cuenta y todo está pagado Si en verdad tú eres un hombre yo te desafío Tú le echas uno y te quedas dormido Ella me dijo que todo eso es mío Cuando yo te encuentre te voy a hacer tu lío Estoy confundido, no tiene sentido No sé si con él o conmigo, solo sé que aquí sigo Solo sé que aquí sigo Lo haces un millón de veces, pero el tiempo desvanece Andaba buscando el amor, pero ella solo busca pasión Conmigo amanece, se desaparece Y así pasan los meses, y aún quiere que la bese Conmigo amanece, y se desaparece Y así pasan los meses, y aún quiere que la bese K-I-N, tu niña slow, bitches Jigolo, baby, 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 baby Hansel, reggaeton Al final se quedará con ella El que mejor la trata Es grey music UFSD produce New Sound Studio Gracias por ver el video.